y chicos están iniciamos la aventura por el mundo 4 el mundo 1 nos demoramos 11 minutos mundo 2 25 mundo 3 26 minutos como iniciar la aventura en este mundo número 4 disculpen el sonido pero este programa es lo mejor que hay así que por ahora es lo mejor que hay así que pues ni modo ah 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 No mames. 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 ¡Gracias! 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 ¡No mame! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡A la verga, güey! ¡Puta madre! ¡Cago en la puta! ¡A la verga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No mames. 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 No mames.